muy buenas guardianes en el vídeo de hoy vamos a encontrar en la figurita de acción número 5 vamos allá nos llevamos por aquí y nos metemos en esta puerta y ahora justo aquí pone terminal es y un restaurante de moda con un llamativo vestíbulo de color carmesí está buscando un lavaplatos venga guardianes vamos a buscar la figura 5 que ponían que era terminal es y buscaban un lavaplatos vamos a estrenar este oficio cogemos y venimos por el lado de la derecha sacamos nuestro colibrí y vamos lo más rápido posible para la zona vamos por aquí hacia la derecha giramos por la izquierda y seguimos por aquí y giramos aquí a la derecha de acuerdo seguimos por esta zona y aquí abandonamos el colibrí y vamos a pie saltamos esto y nos vamos hacia la terminal perfecto giramos a la derecha y ahora a la izquierda y por descarte aquí a la izquierda ahora mismo entraremos en la terminal perfecto ahora aquí vamos por la izquierda bien y ahora nos metemos por la derecha mira ahí tenemos al lady nos metemos aquí en este en este sitio y tenemos aquí un fregadero vamos a activarlo los platos se acumulan vale tenemos los platos que supongo que es todo lo que sea redondo y esto debe ser un tipo de pegadera vale cojo esto lo entrego aquí y veamos a ver creo que hay otra bola la cogemos y no la vamos a llevar esto es inmortal y pega fuerte debe ser el jefe jefe cabreado vamos venga vamos a buscar todas las bolas mira aquí hay otro otro cabreado vale cogemos otra bola y venga entregamos ahí perfecto ya faltan menos ¿cuántas nos faltan? ostras cada vez hay más jefes aquí cabreados vale venga ya tenemos esta de aquí que debería ser la última y con toda la presión nos vamos aquí a entregarla se ha revelado un secreto pues mira chicos aquí tenemos la figurita número 5 vamos a cogerla perfecto ahora lo que vamos a hacer es hacer un teleport a puerta de los surcadores perfecto ya estamos en puerta de los surcadores entonces nos lanzamos por aquí y vamos a entregar esta figurita ¿de acuerdo? estamos aquí y colocamos la figura de acción perfecto ya hemos conseguido otro triunfo y con esto espero haberos ayudado un saludo guardianes si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo nos veo y con esto y y y y